Se levanta tarde, yo soy tuya y va, con Yulia en Oviedo a la pequeña máquina, Roma, cuando tu novio se duerma, tú ven pa' acá, que se levanta tarde y no se entera de nada. Y ahora me subió una foto pa'l estado, pa' que con ella tenga sueños mojados. Se levanta tarde, él no se entera de nada, de lo que yo te amo, él no se entera de nada. Y ahora me subió una foto pa'l estado, pa' que con ella tenga sueños mojados. Se levanta a las tres, no se entera de nada, su novia ya ni lo ve. En la piazza de España se quite el estrés, gastándole el cash del American Express. Y ella es una chica atentadora, que si te descuida poco a poco te devora. Y es que ella me acaba de llamar ahora, mandale un mensaje y dile que tú te demora. Ahora sé que tú estás encima de mí, vamos a hacer un remy mientras duermas tú no. Y es que sé que te gusta así, conozco todo de ti, de ti. Ese león está tarde, él no se entera de nada, de lo que yo te hago, él no se entera de nada, no se entera de nada. Y ahora me subió una foto pa'l estado, pa' que con ella tenga sueños mojados. Ya los caminos nos conducen a Roma, ahora los caminos me conducen a ti. Esa foto que tú pones impresiones, y sé que tú me la estás dedicando a mí. Tengo sueños mojados que tu cuerpo explora, regálame la noche unas cuantas horas. Que pa' despertarse siempre se demora, yo te quiero ahora, no quiero más tarde. Así que tú vante encima de mí, vamos a hacer un remy mientras duerme tu novio. Sé que te gusta así, conozco todo de ti. Ese león, ese león está tarde, él no se entera de nada, de lo que yo te hago, él no se entera de nada. Y ahora me subió una foto pa'l estado, pa' que con ella tenga sueños mojados. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Evolución. Evolución, vete a este mundo. La Maya. Hey, va. Juli. Quítalo. Y es Juni. Es Gabate. Vamos allá. Dímalo de bar. Música bellaca. Música bellaca. Dímalo de bar. Me quedate bueno pa las gatas. Diamond Boys. Ponte encima de mí, como solo un remis Sé que te gusta así, conozco todo de ti Si llego donde no te llego Estamos rompiendo J-Bike